Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este que es el tercero y último debate presidencial. Estamos transmitiendo aquí desde el Centro Cultural Universitario, un lugar precioso por cierto aquí en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Hoy vamos a, estamos ante el último encuentro entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Les saludo a su servidor Javier Solórzano, tengo el honor de acompañar esta noche a dos grandes periodistas, Elena Arcila y Luisa Canturríos. Muchas gracias, es un gusto, ¿cómo están? Igualmente, colegas, gracias Javier, gracias a quienes ya nos acompañan. Estos ejercicios organizados por el Instituto Nacional Electoral buscan que la ciudadanía ejerza su voto de la manera más libre e informada posible. Por ello, esta tercera edición también cuenta con traducción simultánea a tres lenguas indígenas, maya, nahuatl y sotzil, también con interpretación a lengua de señas mexicana. Usted puede seguir estas transmisiones en las redes sociales del INE. Elena, buenas noches. Buenas noches, Luisa, Javier, gracias. Es un honor acompañarles en este día. Saludo a todas las personas que siguen este tercer debate y por supuesto a quienes integran la Universidad Nacional Autónoma de México por brindar las facilidades para este ejercicio democrático en tan maravilloso recinto. Hoy seremos testigos de un encuentro en donde las candidatas y el candidato a la presidencia debatirán en torno a temas que se han dividido en cuatro segmentos, política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia, pluralismo y división de poderes. Javier. Bueno, muchas gracias, Elena. Y sin más preámbulos, yo sé que usted conoce bien a las candidatas y al candidato que son finalmente los protagonistas de esta noche y de nuestro próximo proceso electoral. Conforme a los resultados del sorteo previamente realizado, quienes tendrán en una primera ronda 30 segundos de presentación. Vamos a empezar con Jorge Maínez, de Movimiento Ciudadano. Jorge, 30 segundos máximo. Adelante, bienvenido. Buenas noches, hoy quiero explicarte el voto útil. Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales. Y el PRIAN, que ya va en tercer lugar, te dice que es votar contra el autoritarismo para que haya democracia. Pero con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar. Y con nosotros va a haber democracia, porque he sido el único candidato en respetar la ley. Este 2 de junio, elige feliz. Vota por lo que crees. Es turno de Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Bienvenida, candidato. Tiene 30 segundos. Hola, México. Vengo aquí a defender la vida, la verdad y la libertad. Te tengo una buena noticia. Los mexicanos ya despertamos, ya ganamos. Hoy, en muchísimas ciudades, miles y miles de mexicanos salieron a las calles a defender la democracia. No tengo ninguna duda. La esperanza ya cambió de manos. La esperanza es nuestra y con esa vamos a construir un país en paz. Finalmente, Claudia Sheva Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde. Bienvenida, candidata. Tiene hasta 30 segundos para su presentación. Muy buenas noches. Nos encontramos en Tlatelolco, donde ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia de México, la represión del 2 de octubre, cuando un presidente priista ordenó la represión y el asesinato de jóvenes que luchaban por la libertad. 56 años después nos encontramos aquí, con el mismo PRIAN. Y nosotros, aquellos jóvenes, hijos y nietos del 68, junto con millones de mexicanos, que construimos un país más justo. Gracias, candidatas, candidatos. Sin más, vamos a ver y escuchar las reglas del debate. El debate se conformará de cuatro segmentos con diferentes temas. Los tres primeros, divididos en dos bloques cada uno. En el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para exponer sus planteamientos generales sobre el tema en el orden previamente sorteado. Para el segundo bloque, la moderación planteará una pregunta sobre el tema y, posteriormente, habrá un espacio de discusión libre con una bolsa de tiempo de cinco minutos para que las candidatas y el candidato intercambien ideas con intervenciones de máximo un minuto y medio. Este esquema se repetirá en los tres primeros segmentos del debate. Conforme a las reglas aprobadas en la mesa de representantes, los cronómetros aparecerán en pantalla de forma referencial y no permanentemente. Ya con las reglas claras, comenzamos con el bloque uno del primer segmento, que es política social. Candidatas, candidato, este bloque se trata del conjunto de acciones diseñadas e implementadas desde la administración pública para erradicar las condiciones que provocan vulnerabilidad. Me refiero a condiciones como la pobreza o la discriminación. También para cerrar y reparar las brechas de desigualdad, la extrema concentración de la riqueza en unas cuantas manos frena el potencial de millones. La meta es el pleno cumplimiento de derechos, el acceso a bienes y servicios y el libre desarrollo de todas las personas que habitamos este país. Lo que se busca con este bloque es escuchar propuestas concretas, viables y también sustentadas sobre salario mínimo, condiciones laborales y retiro, movilidad social, programas sociales, igualdad de género, infancias y adolescencias y atención a las personas con discapacidad, entre otros temas. Queremos saber cómo harán que el destino, tanto individual como colectivo, y las oportunidades a las que debemos tener acceso no dependan de nuestro contexto, del color de piel, de si pertenecemos a una comunidad originaria, de la lengua que hablamos, de nuestra orientación sexual e identidad de género, nuestra religión, la escolaridad de nuestras generaciones anteriores, o la región donde nacemos, por poner algunos ejemplos. De acuerdo al sorteo, empezamos con el planteamiento de usted, Jorge Maínez, por un minuto. La vieja política nos acostumbró a la desigualdad y a la pobreza. Por eso somos el noveno país con más pobres en el mundo y uno de los más desiguales. Solo Mozambique y la República del Centro Africana concentran el ingreso en el 1% de la población de manera más desigual que México. Por eso hemos planteado que sigan incrementándose los salarios y que tengamos una política de jornada laboral digna, con dos días de descanso a la semana. Al igual que hace unos años, cuando el PRIAN tenía el salario mínimo en 70 pesos diarios y te decía que si lo aumentábamos se iban a ir las empresas de México, hoy frente a nuestra propuesta de un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales y de dos días de descanso a la semana dicen que se van a ir las empresas. Yo pregunto a dónde se van a ir, si en Estados Unidos el salario mínimo es de 30 mil pesos y la jornada laboral es de 40 horas. No se irán a ningún lado, porque en el México Nuevo van a ganar las empresas y los trabajadores. Vamos a ganar todas y todos. Pasamos con Xochitl Galvez el planteamiento. Xochitl, máximo un minuto y es política social. Adelante. Este gobierno dijo que primero a los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres, abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza a 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20 mil estancias infantiles y 100 mil escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos. Pero sobre todo, me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los nueve millones de pobres extremos. Es el tiempo para que la candidata Claudia Sheinbaum haga el planteamiento del tema política social. Tiene hasta un minuto adelante. Muchas gracias. Para nosotros la política social significa el bienestar y la felicidad del pueblo. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. El día de hoy, 28 millones de familias reciben un programa de bienestar. Ocho de cada diez familias en nuestro país y de manera directa, sin ningún intermediario. Aumentó el salario mínimo y también aumentaron las condiciones laborales para los trabajadores y para las trabajadoras. Disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres, significa justicia, significa humanismo. Y además funciona, porque la economía está hoy mejor que nunca. No hay marcha atrás en la transformación. Bueno, entramos, si les parece, a la bolsa de tiempo. Cada uno tiene cinco minutos. Lo máximo que pueden por cada participación es un minuto y medio. Abrimos con algo que ya está determinado. Ahorita les digo, es Jorge Maínez. Pero lo que les quisiera decir es que es a mano alzada para sus participaciones. ¿Sí? Bueno, Jorge, empezamos un minuto y medio de entrada. No solo se trata de que los programas sociales continúen. Se trata también de que evolucionen, de que se les den programas sociales, no nada más a las personas que votan. Desde el primer debate he dicho que por el bien de todas y de todos, primero debemos de poner a las niñas y a los niños. Si alguien sufre los estragos de la pobreza en este país, la discriminación y todos los temas a los que se refirió Luisa Cantú son las niñas y los niños de México. Por eso vamos a impulsar una nueva política de atención a la primera infancia para generar igualdad de oportunidades desde ese momento. Y además, el mejor programa social es el empleo digno. Por eso hablo de un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales y además de una jornada laboral digna que ni el PRIAN ni el Morena han querido aprobar en el Congreso de la Unión. Con dos días de descanso a la semana, porque más horas de trabajo no es más productividad. Y porque en este país, solo dos de cada 10 pesos que ingresan las empresas van a los trabajadores. En Alemania es el triple, en Costa Rica es más del doble. Por eso necesitamos una política a favor de la igualdad. Muy bien. ¿Alguien levanta? Adelante, Xochit. Ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay nueve millones de personas en pobreza extrema. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Por alusión, adelante, Claudia. Inmediatamente vamos a ir. Quiero solamente decir que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Fuemos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y hay muchos programas sociales que no están en la Constitución y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la Constitución. Dos programas nuevos, apoyo a las mujeres de 60 a 64 años para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y de cuidado de sus hijos. Y sí, nos preocupamos por la infancia. Cuando fui jefa de gobierno, hice una beca universal para niños y niñas y ahora la vamos a llevar a todo el país, aquellos que estudien en escuela pública, porque el gobierno es responsable de la escuela pública. Jorge, adelante. Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Entonces, ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda, los programas sociales se quedan, Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Adelante, Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de política social y hoy quiero hablar de educación. Cuando tuve 15 años y participé en mi primer movimiento social que llamaban de rechazados, jóvenes que no les permitían estudiar la preparatoria. Por eso cuando fui jefa de gobierno hice siete preparatorias y dos universidades. Aquí se las voy a mostrar. La Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50 mil jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía como quiso el PRI. Adelante, Socha. A mí me tocó hacer 10 universidades interculturales bilingües en todo el país, en las regiones más apartadas. Así es que hay que seguir haciendo universidades. Adelante, Jorge. Si la educación es un derecho, ¿por qué este sexenio es el sexenio en el que más jóvenes han tenido que ingresar a una universidad privada? Porque no hay lugares en las universidades públicas. Si la educación es un derecho, ¿por qué redujeron en 15% el presupuesto para las universidades públicas? Entonces, nosotros vamos a hacer un verdadero programa educativo que atienda, primero, a las niñas y a los niños. Después, una revolución con el modelo educativo constructivista que deje de tratar a las niñas y a los niños como si fueran adoctrinados. Después, vamos a llevar a un millón de jóvenes a la universidad, apoyando a las universidades públicas y también extendiendo beneficios a quienes estudian en una universidad privada por el gran sacrificio que hacen sus madres y sus padres para tener ese derecho que el gobierno les ha negado. Adelante, Socha. Claudia, te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y tecnología. Hoy, el resultado es 1.7 millones de niños fuera de la escuela, de los cuales el 97% están en condiciones de pobreza. Por eso, vamos a hacer nuevamente las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y le vamos a regresar el dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin miedo al éxito, este país va a salir adelante con educación. Claudia, ¿por alusiones algo? Sí, durante este sexenio se crearon más de 200 universidades Benito Juárez y los rechazados se convirtieron en becarios. Todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca. Vamos a hablar de política social, vamos a hablar de la vivienda. Vamos a crear un millón de viviendas en el próximo sexenio, particularmente para los jóvenes. Estamos enviando, ya lo envió el presidente de la República, una iniciativa para que el Infonavit pueda construir más vivienda y además que los jóvenes puedan primero rentar y acumular esa renta si es que desean comprar. Ya lo hice en la Ciudad de México. De la ciudad perdida de la alcaldía Miguel Hidalgo, construimos la ciudad del Bienestar. Todas las viviendas dañadas por el sismo fueron reconstruidas. 100 mil acciones de vivienda hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. Adelante, Sochi. No sabe dónde está la ciudad perdida, está en Miguel Hidalgo e hizo unidad habitacional sobre minas. Ese es un problema bien grave que tus ingenieros no previeron. ¿Alguien? A ver, planteo. ¿Qué vamos a hacer con el bono demográfico que se nos está acabando pensando en política social? Que hoy vamos a ser un país que se va a ir avejentando. Cuando ustedes terminen, cualquiera que gane el 2030, vamos a tener un país muy distinto al que somos ahora. ¿Alguien quiere iniciar? Adelante, Jorge. Por eso soy el candidato que ha hablado de la justicia intergeneracional. Que quiere decir que una generación no se puede desarrollar atropellando los derechos de los demás. La candidata de Morena habla de la vivienda social. Pero en México hay 14 millones de viviendas abandonadas. 14% de viviendas abandonadas. Además, en este gobierno se redujo en 67% el acceso a créditos para viviendas de interés social. Es falso. Es falso que en México haya un programa de vivienda social como el que merecen las jóvenes y los jóvenes. Es falso que a los jóvenes se les esté garantizando una perspectiva de pensión hacia el futuro. Y es falso que se haya apoyado a las universidades y que todos estén becados. México tiene una tasa de absorción del 43% en educación superior. Eso significa que estamos 11 puntos abajo de América Latina y que estamos 34 puntos abajo del promedio de la OCDE. Estamos 15 puntos abajo de Brasil. Es una vergüenza la realidad de la educación en este país y por eso vamos a duplicar las becas para llevar a un millón de jóvenes a la universidad. ¿Alguien quiere participar? Xochitl, adelante. Sí, este es uno de los gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero. Pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que vaya que está causando un quebranto durante esta administración. Adelante, Jorge. No, no es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda. Es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho. Como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600 mil viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las instituciones de salud. El Issste, el IMSS, los privatizaron. Ahora los estamos recuperando y vamos a ver, a ser un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En 2019 se recibieron 6 mil 528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11 mil 906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20 mil becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. ¿Alguien quiere? Adelante, Sucher. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio. No tiene licencia de construcción. Le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN. Va en un lejos segundo lugar. Pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política social. Jorge, adelante. Un México de iguales efectivamente requiere una nueva política de salud. En Jalisco y Nuevo León hay cobertura universal para el cáncer infantil. También necesitamos una igualdad transversal, como lo mencionaba Luisa en su exposición. Una igualdad entre hombres y mujeres con un nuevo sistema de cuidados y con una lucha permanente por la igualdad de género. Una igualdad con nuestros pueblos originarios, que les incluya desde el sistema educativo hasta todos los derechos. Y una igualdad para todas las personas, para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad sorda. Un país que nos incluya a todas y a todos. Adelante, Xochitl. Al debate venimos también a contrastar ideas. Que no se espanten. De las cosas más imperdonables de esta administración es el abandono al sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. De los 800 mil muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300 mil personas. 300 mil personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Entonces, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Adelante, Claudia Sheinbaum. No, bueno, es que quien dice mentiras en realidad se habla al espejo. Durante 36 años, el salario mínimo del PRIAN lo mantuvo estable. Cada vez alcanzaba para menos para las familias mexicanas. Por primera vez recuperamos el salario mínimo. Hoy está al doble en todo el país y al triple en la frontera en términos reales. Y nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Por lo menos queremos llegar a 2.5 canastas básicas que ya lo hemos elaborado con distintos expertos y es factible. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. Bueno, les recuerdo sus tiempos. 9 segundos, Jorge. 1.30, Xochitl. 30 segundos, Claudia. En los pasados debates muchas veces les preguntaron el cómo. ¿Podrían reflexionar sobre el cómo de lo que están planteando? Adelante, Xochitl. Yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. Al menos en su equipo dicen que odia a las feministas. Gaciaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. En mi gobierno yo sí voy a ser una aliada de las mujeres. El Seguro Popular va a atender todos los tipos de cáncer de las mujeres. Vamos a impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, ese que Claudia no quiso impulsar en la Ciudad de México, siendo jefa de gobierno y que está en la Constitución, para que niños, niñas, niños con discapacidad, adultos mayores, puedan estar protegidos y las mujeres tengan tiempo libre. Voy a ser la presidenta que defienda a las mujeres. Que quede claro, quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta. Adelante, Claudia. 1.4 millones de personas tienen un apoyo para la discapacidad. Vota por todos los gobernadores de Morena, por los ocho y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque sólo así se puede garantizar la universalidad del apoyo a las personas con discapacidad. Adelante, Jorge. Tienes nueve segundos. En todos los debates se ha preguntado cómo y el único que ha respondido soy yo, el único que ha planteado una reforma fiscal que beneficia a las personas más pobres y que sufren la desigualdad en México soy yo. Adelante. Xochitl, adelante. Déjame hablar de un tema bien delicado, agua y energía. En este momento estamos viviendo una de las peores sequías, porque el gobierno de Morena no hizo absolutamente nada para resolver el problema. Y hoy tenemos apagones por la corrupción y la ineptitud. Vamos a impulsar el programa más importante de energías renovables. celdas solares, dos millones de techos solares. Eso sí es importante. Y aquí, Claudia, tú fuiste incapaz de resolver el tema del agua. Te dice científica. Presumes tus premios. Y hoy seguimos con contingencias ambientales. Vamos a hacer un gobierno también para los jóvenes. No solamente acceso a la educación, sino acceso a la cultura y acceso al deporte. Y bueno, vamos a decir quién es la única que ha gaseado a policías en la Ciudad de México. Ahora lo muestro. Gracias, señora presidenta. Y por otro lado está la capacitación de las policías, la legislación, los acuerdos políticos. Y por último y más importante, la tranquilidad de los ciudadanos. Vamos a escuchar los planteamientos del candidato y las candidatas sobre el tema. De acuerdo al sorteo, toca el turno a la candidata Xochitl Gálvez. Tiene hasta un minuto para su exposición. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. Ciento ochenta y seis mil personas asesinadas. Cincuenta mil personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle al país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes. Con corazón para cuidarte. Vamos con el planteamiento de Claudia Sheinbaum. Tiene un minuto, candidata. En dos mil seis, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país. La guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política. Siguió la guerra contra el narco. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política. De declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta. Que sí, es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había ocho mil ochocientos sesenta y siete homicidios. Para el 2018 había treinta y seis mil homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En dos mil veintitrés hubo veintinueve mil. Jorge Álvarez, Jorge Maínez, inseguridad y crimen organizado. Un minuto, Jorge. Muchos de los problemas del país ya eran graves hace dieciocho años. Cuando yo salía de la universidad y muchos de los jóvenes que hoy votarán por primera vez apenas estaban naciendo. La pobreza, la desigualdad, el rezago educativo y de salud ya eran problemas graves. Pero la violencia, la impunidad, la inseguridad no lo eran. En el 2007 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de ocho. Al finalizar el sexenio de Calderón ya había más del doble. Al finalizar el sexenio de Peña Nieto ya era casi cuatro veces más. Y el actual gobierno que prometió una nueva estrategia de seguridad no la cambió. Siguió el militarismo, siguió el prohibicionismo y siguió el punitivismo. También ha seguido el desmantelamiento de policías. Soy el único que ha presentado una ruta distinta a esa estrategia fallida de seguridad que es el Plan Nacional de Pacificación. Construir policías y además cambiar el enfoque a los delitos de alto impacto. Nunca más una mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Nunca más un joven por fumar marihuana en la cárcel. Gracias, candidaturas. Pasamos al bloque dos de este segmento, inseguridad y crimen organizado. Es igual que en el bloque uno, una bolsa de tiempo. Cada una y cada uno de ustedes tiene cinco minutos. Pueden utilizar hasta minuto y medio a la vez. Como bien decía Elena, la inseguridad puede ser causada por grandes cárteles transnacionales o bien por una persona que habita en nuestra propia casa. Además de sus propuestas de prevención de la violencia, les pediría sumar a la discusión venidera las siguientes respuestas. La inseguridad se resuelve con más cárcel, más años de cárcel, más personas en la cárcel. ¿Qué mecanismos extraordinarios de justicia estarían considerando? Pienso, por ejemplo, en la justicia restaurativa. De acuerdo con el sorteo, empezamos esta bolsa con la candidata Claudia Sheinbaum y posteriormente esa mano alzada. Adelante, candidata. Sí, hace rato no lo mostré. Aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 74 por ciento. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76.8 por ciento de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59.1 por ciento. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí, pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Gracias. Jorge Maínez. Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRI que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. Xochitl Gálvez. En el pasado debate llamé a la jocandidata, a Claudia Sheinbaum, y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maynes, pero hay una ilusión, me permite ir primero con la candidata. Está bien, vamos, Maynes, adelante. Adelante. Ah, bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de la Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451 de Plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron, al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, pregúntanos cómo, cómo lo hicimos con una estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, más y mejor policía, aumenté el salario de la policía en 64%, inteligencia e investigación, aumentamos las cámaras de 14 mil a 75 mil e hicimos un área especial de investigación, inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfush. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional. Policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías. Facultades de investigación. Darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. Y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. México necesita un presidente capaz de enfrentar este problema y soy el único que puede hacerlo. Yo sí tengo resultados en materia de seguridad. Gracias al juicio que promovimos nosotros, no pasó la ley de seguridad interior que el gobierno del PRI con Peña Nieto intentó hacer para perpetuar la militarización de este país. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron y lo pusieron en la Constitución en este sexenio. Xochitl Galvez, adelante. Ahora resulta que los dichos para meter a la cárcel a la García Luna sí son válidos, y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna está en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel. Pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Jafush, le cuente toda esta historia de García Luna. Y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México. Percepción de inseguridad de la ciudadanía. En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Y por supuesto que la presidenta de la República, igual que el presidente, vamos a atender el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Soy Chile Galvez, adelante. La realidad es que de acuerdo al ENVIPE que la encuesta de INEGI, el 80% de la gente en la Ciudad de México se siente insegura. Esos son los datos reales, pero le encanta mentir. Ahí te va un dato. Tú te dices que los homicidios dolosos, ¿qué crees? Crecieron respecto a Mancera, 22%. Voy a subir los datos a las redes sociales. Los primeros cinco años de Claudia Sheinbaum, 22% de homicidios que los primeros cinco años de Miguel Ángel Mancera. Y eso que se ha dedicado a esconder los homicidios para que no se sepa por qué las actas de defunción que no tienen causa de muerte identificada en la Ciudad de México son 37% y a nivel nacional 7%. Jorge Maynes. Me parece que es una falta de respeto frente a la realidad que vive el país tratar un tema tan importante de esta forma. Y también es una falta de respeto hablar de resultados cuando sólo en los últimos 15 años hemos tenido más de 400 mil homicidios en México. Cuando en la Ciudad de México en el último gobierno los feminicidios aumentaron, la tasa de feminicidios aumentó en un 26%. La tasa de desapariciones aumentó más de 2 mil por ciento. La tasa de delitos en la Ciudad de México es 60% mayor a la media nacional. Esos no son resultados. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto, acabar con la extorsión, con el cobro de piso, acabar con el control territorial que tiene el crimen organizado. Por eso yo no confundo narcotráfico con crimen organizado. Por eso la guerra contra las drogas fue un error y por eso sigue siendo un error. Por eso tenemos que derribar la frontera que nos ha impuesto el prohibicionismo. Las jóvenes y los jóvenes que están en la cárcel por fumar marihuana no deberían de estar ahí. Por eso las cárceles están llenas de pobres y las calles están llenas de delincuentes. La fuerza del Estado no debe de ser utilizada para un tema que ninguna se atreva a mencionar, para nunca más encarcelar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino para ir contra quienes cometen secuestro, extorsión, quienes cometen homicidios. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena a Narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé Nazco Partido a Morena? Claudia Simón quiere contestar. Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Jorge Maynes. Los únicos que no tenemos financiamiento del crimen organizado, ni de ningún grupo de interés, y por eso tenemos la autonomía para hablar con libertad. A lo mejor tengo menos lonas, menos bardas, menos espectaculares, menos anuncios que las candidatas de la vieja política, pero tengo más independencia, más integridad, más autonomía para ejecutar los cambios que necesita el país. Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país? Déjenme recordarles sus tiempos. Le quedan a Claudia Sheinbaum dos minutos con 24 segundos, a Xochitl Gálvez un minuto con ocho segundos, y a Jorge Maynes un minuto con cinco segundos. Pidió la palabra Xochitl Gálvez. Los exordenadores del PRI se los llevan de majadores. ¿Cuál es su estrategia para desarticular y erradicar posibles de haberlas, de tenerlas ustedes diagnosticadas, complicidades de grupos criminales con autoridades de los tres poderes y en todos los niveles? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Como lo hicimos en la Ciudad de México, por cierto, esos datos están mal, son del INCIFO y cuentan también lamentables suicidios y accidentes. Como lo hicimos en la Ciudad de México, atención a las causas y cero impunidad. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo en el país? Son los mismos cuatro ejes. Vamos a hablar de atención a las causas, de más y mejor Guardia Nacional, sí, Guardia Nacional, 140 mil elementos que hoy son una institución que tiene el reconocimiento del 86% de la ciudadanía. Vamos a hablar de inteligencia e investigación y, por supuesto, de coordinación. Más adelante presentaré los cuatro. Jorge Maynes. Estoy de acuerdo en hablar de las causas y vuelvo a hablar de un tema del que he hablado en todos los debates, de las niñas y los niños, de la atención a las infancias. Sí, a todos, a todos, a todos, nos rompe el corazón enterarnos de homicidios, de secuestros, de feminicidios. Pero hay que preguntarse cómo fue la infancia de un secuestrador, cómo fue la infancia de un asesino, cómo fue la infancia de un violador. Necesitamos romper el ciclo, necesitamos una atención desde el primer momento a las infancias, necesitamos una política de atención para víctimas indirectas del feminicidio, para las niñas y los niños que se quedan huérfanos y que enfrentan un infierno en su vida. Si nadie pide la palabra, déjenme sumar. Súchil Gálvez, adelante. Quiero hablar de las madres buscadoras. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió, imagínense. No se atreve a voltear, pues menos voltea a ver a la gente que sufre. Esa es la realidad. Más de dos mil fosas clandestinas. Por eso se incrementan los desaparecidos, para maquillar cifras y decir que han disminuido los homicidios, así como en la Ciudad de México. Aquí han maquillado las cifras. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? No, vamos a seguir con las propuestas. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. A ver, atención a las causas. Además de jóvenes construyendo el futuro, que lo vamos a llevar a la Constitución, en la Ciudad de México hizo un programa que se llamó Jóvenes unen al barrio. Ahora lo vamos a hacer en todo el país. Se llama Jóvenes uniendo a la Nación. Es decir, vamos a sacar a los jóvenes de sus vínculos con las bandas delictivas y les vamos a dar apoyo, deporte, cultura y una opción de vida con esperanza. Xochitl Gálvez. ¿Cómo van a sacar a los jóvenes si ellos están metidos en la delincuencia? Ellos son los capos aquí de la droga, Morena y sus aliados. De verdad, investigue el caso de Mario Delgado. Les añadiría a la discusión, ¿cómo harán que las autoridades forenses den respuesta a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas que han acumulado a lo largo de décadas incertidumbre? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Chimón. Desarrollamos un método de busca en la Ciudad de México que hoy está a nivel nacional y lo vamos a profundizar y siempre en nuestro apoyo a las víctimas. Más y mejor Guardia Nacional. Vamos a consolidar la institución de la Guardia Nacional. Además, vamos a hacer que sea una institución todavía de mayor proximidad y de vigilancia en las carreteras, que hace mucha falta, y también vamos a fortalecer que sean primeros respondientes. Jorge Maínez. Respondiendo a tu pregunta, Luisa, fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desarrollando en todo el país centros de identificación humana como el que se construyó en Jalisco en el gobierno de Movimiento Ciudadano y además atacando la verdadera razón de la violencia, la impunidad. Solo ocho de cada cien delitos en este país se abre una carpeta de investigación. En la Ciudad de México es incluso peor, solo siete de cada cien. Soy Gílal. Yo personalmente voy a encabezar las reuniones de la Comisión Nacional de Búsqueda. Le quedan 55 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere tomar la palabra? Sí, por supuesto. El último eje que planteamos es la coordinación. Vamos a mantener los gabinetes de seguridad y construcción de la paz en todo el país y también coordinación con el fiscal general de la República. Lo he planteado. Aún cuando exista autonomía, es importante que venga el gabinete de seguridad para avanzar. Y por cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería también comprometerse con la seguridad. 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México escribieron un desplegado en donde piden que la prisión preventiva oficiosa no sea catalogada como lo está haciendo la Suprema Corte porque entonces 60 mil delincuentes saldrían de la cárcel. Hablaron de marihuana, Jorge Maínez, precisamente... Bueno, adelante, adelante. Para responderle a la candidata de Morena, la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una sentencia. La prisión sin juicio viola derechos humanos y es inconvencional. Les quedan 23 segundos, Xochitl Galvez, 15 segundos. Estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. 22 segundos, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, 15 segundos. Vamos a construir un futuro de paz y prosperidad. Ya inició la transformación en nuestro país y la vamos a continuar. Tenemos resultados y los vamos a llevar a todo el país. Xochitl Galvez. Feminicidios. En la Ciudad de México crecieron el 25% de 2018 a 2023 y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Vivían a Claudia, María, Gabriela, pudieron no haber muertos si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta y eso no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres. Tres segundos, Claudia Sheinbaum. Es falso. Delito de extorsión. Vamos a catalogarlo como delito grave y persecución de oficios. Tres segundos, Xochitl Galvez. México vive su pior crisis de inseguridad. Con esto damos por concluida la bolsa de tiempo del segmento de inseguridad y crimen organizado. Bueno, pasamos a un tema profundamente sensible, lo saben, que es migración y política exterior. A ver, algunas ideas para si se puede alentar el debate. México ha dejado de ser país únicamente de tránsito para convertirse en país de destino. Segundo, ahora inmigración, en el caso mexicano, que no ha disminuido, de familias completas. Tercero, las remesas siguen siendo la salvación, pero como dicen los mexicanos en Estados Unidos, piensen en nosotros algo más que en remesas, por favor. Las estaciones migratorias, hay casos muy concretos de circunstancias muy delicadas y agregaría ahí también con una presencia que hay que pensar, discutir, debatir sobre el Ejército. Y está la otra parte, la política exterior, nuestra relación con el mundo, cómo la vamos a establecer, vamos a seguir igual, vamos a cambiar algunas cosas. Creo que es un tema por muchos motivos importante, lo que incluye hasta el servicio exterior, al muy destacado servicio exterior mexicano. Bueno, iniciamos el planteamiento. En esta ocasión, con Claudia Sheinbaum. Claudia, un minuto para el planteamiento y luego vendrá ya la segunda parte. Primero, quiero saludar a los mexicanos y mexicanas que están en el exterior, particularmente a los paisanos que están en Estados Unidos, más de 30 millones de mexicanos. Decirles, agradecerles, por supuesto, por las remesas que envían a nuestro país, también reconocerles el trabajo que hacen para fortalecer la economía de los Estados Unidos. Siempre vamos a apoyarlos, siempre vamos a estar con ellos, siempre vamos a defenderlos. Esa siempre será nuestra política. Sobre política exterior, por supuesto que vamos a observar los principios constitucionales. Nuestra Constitución es muy clara. Hablamos necesariamente de la no intervención, de la soberanía y, por supuesto, de la paz. Y vamos a reivindicar la política exterior que ha seguido el presidente de la República, que nuevamente la ha puesto en alto. Y sobre migración lo vamos a desarrollar más tarde. Pero hay que atender las causas. La tarea es las causas estructurales que hacen que la migración, que nadie tenga que migrar por necesidad. Es turno del planteamiento de migración y política exterior para el candidato Jorge Maínez. Tiene hasta un minuto. Adelante, candidato. México es mucho más que un territorio. No solamente somos los 130 millones de personas que vivimos acá. Somos también los 40 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en todo el mundo. Voy a ser un presidente que defienda a las mexicanas y a los mexicanos en donde estén. Y para eso hay que hacerlo con congruencia. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos. Más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña. Una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud, una nueva política exterior profesional, inteligente y firme en la defensa de los intereses de México. Cerramos ronda con Séchel Galvez. Hasta un minuto, candidata. Hoy la política exterior es un desastre. Con el gobierno autoritario de Morena, pues obviamente se ha alejado del mundo para que no lo critiquen. La política exterior de mi gobierno tendrá dos brújulas. La primera serán mis valores. Respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. Y la otra será ver un mapa. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur. Tenemos una posición geográfica importante entre Europa y Asia. Por lo tanto, México tiene todo para aprovechar el comercio internacional. Eso es lo que voy a hacer en mi gobierno. Crecer. Hemos llegado al segundo bloque de este espacio, que es migración y política exterior. La bolsa de tiempo, ya lo saben, candidatos, tienen hasta cinco minutos dividido en intervenciones de minuto y medio. Recuerden que pueden hacer uso de la voz luego de turnos de mano alzada. Ya lo ha dicho Javier, la migración y la política exterior son temas importantes para el país. Nuestra gran tradición diplomática nos obliga a intercambiar ideas con objetividad, realismo y humanismo. Hablemos de los qué es y los cómos. De ganar la presidencia de la República, qué política plantearía para enfrentar el flujo migratorio que llega desde América Latina, ya sea de paso o de forma permanente, como ya ocurre, y cómo garantizar sus derechos humanos. ¿Quién quiere comenzar? Xochitl Galvez, ¿le corresponde a usted? Ah, sí, me corresponde a mí. Sí, gracias. Bueno, lo primero es, hay que tener muy clara que hoy la frontera sur está en manos de los delincuentes. Hoy los delincuentes controlan la migración y eso es muy grave. Voy a meter orden en la frontera sur. ¿Alguien quiere contestar? Claudia Sheinbaum, por favor. Se acabó la sumisión en la política exterior. Vamos a recordar el Come si te vas de Fox, o el rápido y furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón, o la humillación de Peña Nieto frente a Trump. La política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo, es un timbre de orgullo. Recibimos vacunas durante la pandemia. Ahora hay un trato como iguales. Pasamos del Plan Mérida al entendimiento bicentenario con pláticas de alto nivel. Ahora se condenan los golpes de Estado. También se defiende nuestra soberanía. Y finalmente se procura la paz en todo el mundo. Candidato Jorge Maírez. Con el Nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las diez principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos, como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los tres conflictos armados, sobre las tres guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión Rusia a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel, y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Candidata Xochitl Gálvez. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el Estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas. Hoy la política migratoria la define el crimen organizado. Nosotros vamos a demandar un programa de regularización para los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ampliar el programa de trabajadores con los Estados Unidos, dotar de recursos a los consulados. Es increíble. Lo dicen, pero no lo hacen. Pero sobre todo lo que digo, dar visas de trabajo a quienes se les tengan que dar y fortalecer la frontera sur. De ganar la presidencia, ¿qué propuesta tiene para atender y proteger a los migrantes que se quedan en territorio mexicano y que cada vez son más? ¿Y cómo resolver que no se conviertan en una carga para el Estado? Si me permiten… Claudia Shema. Gracias. Si me permiten, voy a terminar el tema de política exterior y después pasamos al tema de migración. Evidentemente, tenemos que fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio. Hoy somos los principales socios comerciales con los Estados Unidos. Ya hay diálogos de alto entendimiento en materia económica, en materia de migración, en materia de seguridad y vamos a mantener esos diálogos. Pero como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Y por eso vamos a seguir ampliando las relaciones con América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de la CELAC. Y por supuesto, siempre seremos un país abierto al mundo. ¿Alguien más quiere contestar? Yo mandarle un mensaje al Servicio Exterior Mexicano, decirles que vamos a recuperar este servicio exterior profesional con un enorme prestigio, porque hoy los de Morena y sus aliados se han dedicado a nombrar a gobernadores corruptos de embajadores y un montón de personajes impresentables. ¿Alguien más? Jorge Mayles. Sí, a gobernadores corruptos del PRI, que le faltó esa pequeña parte. Por supuesto que hay que modificar la política exterior de México, pero creo que uno de los principales errores en la relación con los Estados Unidos ha sido centrar todo en una política, en una relación bilateral, cuando podemos tener una mejor actuación en los organismos multilaterales, cuando podemos tejer alianzas internacionales, cuando podemos hacer una gran alianza con los países de América Latina. Y por eso he dicho que la primer reunión con un jefe de Estado a la que yo convocaría sería con el presidente Lula. Haciendo equipo con Lula da Silva, con el presidente de Brasil, podemos tener objetivos comunes que fortalezcan nuestra relación con los Estados Unidos. También hay que tener claridad en los temas. Yo he dicho que voy a retomar la iniciativa que tuvo Marcelo Ebrard de tratar el tema del tráfico de armas de los Estados Unidos a México, porque sin resolver ese tema jamás vamos a resolver el problema de la seguridad. Candidata Xochitl Gálvez. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? ¿Tienes todo el derecho de no creer en Dios? Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado. Qué bueno que acepta el candidato Maynes lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son mucho más condiciones. Por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos. Y vamos a las causas estructurales de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad. Y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20 mil millones de dólares en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. Y por otro lado, el desarrollo del sur-sureste que me voy a referir en mi otra intervención. ¿Cambiarían algo en el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué cambiarían y cómo lo cambiarían? ¿Alguien quiere participar? Claudia Shemba. Tiene que reformarse el Instituto Nacional de Migración y también la Comar. ¿Alguien más? Jorge Maynes. Yo sí he tenido un diálogo por muchos años con las mexicanas y con los mexicanos en los Estados Unidos. Y creo que un gran error de la política exterior mexicana y de la política migratoria ha sido no tomarlos en cuenta en todo el diseño, en la instrumentación de la política que necesitamos. Lo primero que hay que cambiar de las instituciones relativas a la migración es incluir la voz de las mexicanas y de los mexicanos que llevan muchos años organizándose. Por eso hay que retomar las cosas que han dado éxito. Decía la candidata Morena que hablo bien de una buena idea. Por supuesto, así ha hablado bien de funcionarios del pasado como Julia Carabias, de funcionarios del pasado como Julio Frenk, de miembros de los equipos de las candidatas. ¿Por qué a este país lo que le hace falta es sensatez cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena? Por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos. Por alusión, Claudia Sheva, ¿quiere responder? No, solamente decir que tenemos al mejor equipo, tenemos al que fue embajador en Naciones Unidas, en nuestro equipo al doctor Juan Ramón de la Fuente y a muchos otros expertos que han construido este proyecto de nación. Xochitl Gálvez tiene la palabra. Déjeme hablarle a los mexicanos que envían remesas. Aquí hacemos caravana con remesas ajenas y nos da mucho gusto que el dólar esté a 16 pesos. Lo que no hemos entendido es que ellos, el dinero que mandan ya no le alcanza a sus familias. Antes la canasta básica costaba 73 dólares, hoy cuesta 138 dólares, porque no han podido contener la inflación. O sea, los mexicanos en el exterior tienen que trabajar el doble para mandar lo mismo, para que su familia pueda tener lo mismo. ¿Alguien más? Claudia Sheva. No sé si vieron recientemente que hubo dos reuniones muy importantes del presidente de la República. Primero con el primer ministro de Belice y segundo con el presidente Arevalo de Guatemala, que por cierto le enviamos un gran saludo desde aquí. ¿Cuál es la idea? Generar un polo de desarrollo en el sur de nuestro país, en la frontera sur. Ahí se definieron una serie de acciones para el cruce fronterizo, que es fundamental. Y además lo que queremos hacer es desarrollar esa frontera. Fíjense, se está planteando que el Tren Maya, que el Tren Interoceánico, que son dos proyectos fundamentales, puedan incluso llegar a Centroamérica, de tal manera que se desarrolle un polo de bienestar y un polo de desarrollo económico. Esa es la mejor manera de poder ofrecer incluso trabajo a los migrantes. Candidata Xochitl Gálvez. La expulsión de mexicanos al exterior se debe por dos razones. Una, por la falta de empleos o por la inseguridad. De los tres que están aquí, soy la que le entiende a cómo generar empleos. Por supuesto que estamos ante la mejor oportunidad en nuestra historia, con el NIR Shoring, que es la relocalización de empresas hacia México, de temas tecnológicos, semiconductores, industria aeronáutica, electromovilidad, inteligencia artificial, robótica, pero para eso tenemos que hacer el trabajo. Este gobierno no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque lo primero que se requiere es Estado de Derecho, que la ley sea la ley. Dos, se requiere energía limpia y barata. Esos que cancelaron las subastas, hoy tenemos los apagones, se requiere agua, hay que tratar el agua. Se requiere educación, ciencia y tecnología. Ellos le cancelaron las becas a los estudiantes para irse al extranjero. Se requiere infraestructura, hay que aliarse con el sector privado. También se requiere seguridad para que las empresas vayan a Sinaloa, Sonora, Michoacán. Esos estados que Morena abandonó a su suerte como Guanajuato. Conmigo les digo una cosa, yo no sueño que ganen un salario mínimo. Yo quiero que ganen cinco salarios mínimos. Lo podemos lograr. Estamos ante la mejor oportunidad y lo van a hacer conmigo como presidenta. Se los garantizo. Candidato Jorge Maínez. En todos los temas, la candidata del PREAM dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende. Pero, por ejemplo, en este tema, en política exterior en inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa. Yo presenté ocho. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Alguien más? Claudia Sheinbaum. Fíjense, en este gobierno ha habido la mayor inversión extranjera directa que no ha habido en los gobiernos anteriores. Por supuesto que estamos abiertos a la inversión, pero la inversión con bienestar, no esa inversión que presumían los gobiernos de antes, vengan a invertir a México, que aquí hay salarios de hambre, que aquí hay mano de obra barata. No, eso se acabó. Ahora estamos defendiendo a las y los trabajadores mexicanos junto con la inversión privada. ¿Candidato Jorge Maynes? Sí, por supuesto que ha aumentado la inversión extranjera en México, pero particularmente en Jalisco y en Nuevo León. En Nuevo León ha llegado la mitad de la inversión derivada del New Shoring. Los sectores asociados al New Shoring en Nuevo León han crecido más de un 260% en el último año. En la Ciudad de México, en los últimos años. En la Ciudad de México ha sido de menos del 30%. ¿Alguien más? Claudia Sheinbaum. Yo quiero decir que la primera entidad en recibir inversión extranjera directa fue la Ciudad de México. ¿Qué cambiarían en política exterior? ¿Con quién harían más cercanos sus acuerdos? Yo no nombraría embajadores a cambio de gobernadores. ¿Alguien más? Jorge Maynes. Ojalá hubiera puesto el ejemplo con las listas de diputadas, de senadoras, de senadores del PRI, del PAN. Es muy difícil de creer que no va a poner a los corruptos en las embajadas y ya los puso en las plurinominales. Sobre migración también quiero hablar y que la gente tenga en cuenta un tema. Un gran porcentaje de las personas que migra y que transita por territorio nacional también son niñas y niños. La migración también tiene una mirada distinta desde la niñez. No hay por qué negarles derecho y tratar como se trata a esas niñas y a esos niños. Y por eso tiene que haber una perspectiva de infancias en la atención migratoria. Claudia Sheinbaum. Sí, quiero comentar algo nuevo. Pienso, o más bien vamos a hacer, porque voy a ser la próxima presidenta, vamos a tener mucho mayor participación en las convenciones internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, particularmente con el tema de cambio climático. Vamos a fortalecer las acciones para que disminuyan los gases de efecto invernadero. El cambio climático es uno de los temas más graves del presente. Soy Chilgalves. El cambio climático no pudo meter orden en la termoeléctrica de Tula y llevamos cinco días de contingencia ambiental en la ciudad que gobernó. Jorge Mayres. El 51% de los gases de efecto invernadero derivan del modelo de generación de energía eléctrica que Barlet ha mantenido de manera criminal en México. Por cierto, yo sí me pronuncié para cerrar la termoeléctrica de Tula y la candidata del PREAN se retractó. El tema es migración y política exterior. Le quedan 26 segundos, Xochitl Galves y 14 segundos. Claudia Sheinman quiere aportar algo. Insisto, México está ante su mejor oportunidad en la historia y la estamos dejando ir. Aquí se conforma con una inversión de 35 mil millones de dólares cuando en Estados Unidos 45 mil millones es lo de una planta. O sea, tiene una visión muy pequeña. Vamos a ser de este país una de las primeras 10 economías del mundo. Van a ganar más con una presidenta que le sabe. Claudia Sheinman tiene 14 segundos. Atención a las causas, las razones estructurales de la migración. Vamos a seguir insistiendo que lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Y termino, fui la única que hizo una planta solar fotovoltaica en los techos de la central de Augusto. Tres segundos, Jorge Maínez. Vamos a poner a México de pie en un mundo de cabeza. Con esto damos por terminado este bloque. Gracias a las candidatas y al candidato. Vamos con Luisa. Gracias, señora presidenta. Como este cuarto bloque es distinto en cuanto a reglamentación de los tres anteriores, les invito a que veamos un video de formato. Para el desarrollo del cuarto segmento, las y el moderador recibieron previamente en un sobre cerrado 15 preguntas de cada una de las candidaturas, cinco por cada subtema. De estas 15 preguntas, las personas moderadoras eligieron tres, una por candidatura y por subtema. Las y el moderador leerán una pregunta de las tres elegidas por candidatura, la cual contestarán las otras dos candidaturas hasta por un minuto. Posteriormente, la candidatura que realizó la pregunta tendrá un minuto para reaccionar a las respuestas sobre su pregunta. Luego, las candidatas y el candidato contarán con un minuto para réplica. Esta dinámica se repetirá hasta agotar las tres preguntas elegidas. Al concluir este bloque, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Bueno, les recuerdo, es una pregunta que ustedes hicieron. Esta pregunta, bueno, hicieron muchas preguntas, seleccionamos una de cada una, de cada uno de ustedes, y el tema es democracia, pluralismo y división de poderes. Entonces, la primera pregunta corresponde, que estuvo difícil la selección, pueden imaginar, pero la primera pregunta es la de Jorge Maínez, y la primera en responder sería Xochitl Galvez, hasta un minuto. ¿Sobre qué tema es? ¿Mande? Ahí va la pregunta. ¿Sobre qué tema es? Ahí toma. Sí, es el tema, es democracia, pluralismo y división de poderes. Ah, es cualquiera. Estamos, sí, pero es la pregunta que se hizo, que tienen que contestar, referirse a ella. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación hasta un minuto, Xochitl? Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto. Pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE. Quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte. Y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados. Y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez, ¿cuál debe ser el papel que juega el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante hasta un minuto, Claudia. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la Nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder Judicial que responda a la Nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía ni una que centralice más el poder, una que genere mejores designaciones, una que separa al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral. O que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. Bueno, viene la segunda ronda que hemos llamado réplica. Empezamos contigo, Sochito. Haz tú un minuto. Primero, decir que a mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ya no creen los pecados, pero la verdad de las cosas yo no estoy de acuerdo. El próximo 2 de junio los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum. Y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo. No sé qué información tenga. Y por otro lado, el caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos me parece grave que los siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción, ella con él. Adelante, Claudia Sheinbaum, replica. Sí, sí tiene una denuncia que la presente y que decida los poderes correspondientes. Vamos a hablar de la verdadera separación de los poderes que ocurrió a partir de la Cuarta Transformación. La separación del poder político del poder económico. Durante años, 36 años del neoliberalismo, el gobierno, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías. Y eso va a seguir ocurriendo a partir del primero de octubre cuando ganemos la presidencia el próximo 2 de junio. Porque la democracia, como dice Lincoln, es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Es falso que la democracia esté en riesgo. Los únicos que hemos luchado siempre por la democracia ha sido nuestro movimiento. Adelante, Jorge. Cerramos esta ronda con la pregunta que originalmente hiciste. Sí, quiero enviarle un saludo a miles de trabajadoras y trabajadores honestos, esforzados del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay un servicio de carrera, hay movilidad social, hay personas que llegan a trabajar en el Poder Judicial simplemente con la expectativa de que un concurso de oposición les permita ascender profesionalmente y lo logran. Por eso, creo que todas esas personas no se merecen estar en medio de disputas políticas. El problema no es si un presidente elige bien la terna o no la elige bien. El actual sistema, lo que no te dice el PRI y el PAN, que este sistema que no quieren tocar también es pésimo, porque el actual sistema, si el Senado de la República, por ejemplo, rechaza la designación de una terna propuesta por el presidente de la República, el presidente tiene la facultad de designar unilateralmente como sucedió en el último caso a un ministro o a una ministra de la Corte. Pasó con el caso Medina Mora con el gobierno de Peña Nieto, pasó con el caso de Saldívar y ha pasado con muchos casos. Necesitamos autonomía verdadera al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México. La pregunta que Xochitl Gálvez le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Comenzamos con el minuto de Jorge Maínez. No solamente de los gobiernos de coalición, yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder como se repartieron por cierto el poder o intentó Marco Cortés que él mismo lo enseñó en un tuit el gobierno de Coahuila incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país lo hacen a nivel nacional así lo hacen en Nuevo León y por eso se aferran por eso quisieron que el que hoy es su candidato alcalde de Monterrey fuera el fiscal del estado imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su cuesta en marcha? Un minuto Claudia Sheinbaum por favor. Para el México de hoy pienso que como está la constitución con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya aprobamos el pacto por México miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia luché de joven por la democracia en los sindicatos por la democracia en las universidades luchamos contra el fraude electoral de 1988 luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004 del gobierno de la candidata del PRIAN luchamos también contra el fraude electoral del 2006 luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año en el 2018 el pueblo de México despertó y hoy se vive una democracia miren la marcha de hoy la pluralidad la democracia tiempo le repito su pregunta Sachi Galvez está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil que propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha un minuto por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición pero no sólo con los partidos que me trajeron a la presidencia yo sí me voy a sentar con todos voy a ser una presidenta daltónica con los guindas con los rojos con los verdes con los amarillos con los naranjas con los azules con todos porque somos un país plural somos un país que tiene que construir consensos somos un país multietnico pluricultural donde hay diferentes pensamientos entonces por supuesto que voy a tener un gabinete plural un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla 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 para entrar a una presidenta que escucha escucha y resuelve por lo tanto para mí la solución sí son los gobiernos de coalición vamos a las réplicas mismo orden mismo tiempo comenzamos Jorge Maynes sí creo que más importante que pensar en el beneficio de los partidos como se ha hecho en los últimos años en México es diseñar gobiernos que le cumplan a las ciudadanas y a los ciudadanos si no con coalición o sin coalición los gobiernos no tienen sentido y lo que necesitamos es una ley de rendición de cuentas que permita que las promesas que se hacen en campaña sean exigibles que los compromisos que se hacen en campaña sean exigibles por eso presentamos una ley de resultados garantizados para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan llamar a cuentas a los gobiernos a cumplir con lo que se comprometieron también necesitamos hacer más barata la democracia no puede ser posible que solamente quien pueda pagar espectaculares anuncios millonarios pueda acceder al poder por eso nosotros hemos hecho una campaña distinta desde las universidades en México nunca antes un candidato presidencial había visitado como nosotros hemos visitado más de 40 universidades por eso yo no le voy a servir a los grupos de interés por eso yo voy a ser un presidente al servicio de las nuevas generaciones un minuto Claudia Sheinbaum si por supuesto fuimos los únicos que hemos presentado una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo que hay autoritarismo es absolutamente falsa por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país la democracia verdadera somos nosotros para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron y las consultas públicas vamos a recordar una consulta pública en el 2013 una de las mayores reformas que tuvo la constitución con la reforma energética se presentaron dos millones de firmas para una consulta pública y se negó eso no es democracia el odio la calumnia tampoco es democracia y quiero aclarar porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias absolutamente falso y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada falso cerramos con su minuto Xochitl Galvez para darles una idea del nivel de autoritarismo de este gobierno en los seis años el presidente nunca se reunió con la oposición es más fue seis veces a Badiraguato allá sí le recibió atención los criminales pero nosotros nunca le recibimos atención y Claudia es igual Claudia no te voltea a ver no te escucha es indiferente ella tiene este corte autoritario igual que el presidente pero bueno en estos tiempos sí necesitamos escuchar necesitamos dialogar necesitamos construir consensos imagínense ustedes que por haber hecho esta manifestación que le sigue doliendo tanto a la señora porque obviamente salieron los ciudadanos libres porque yo me he comprometido a defender al INE yo me he comprometido a defender a las instituciones democráticas por eso la gente salió a respaldarme por miles y miles sin un solo acarriado eso es es momento de la pregunta que hace la candidata Claudia Sheinman a los demás candidatos la elección directa de diputados y senadores es la mejor garantía de representación plural del pueblo de méxico en el congreso estaría de acuerdo con eliminar las candidaturas plurinominales es tiempo de su respuesta candidata Sochil Gávez tiene hasta un minuto suena bien pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario por supuesto que porque no hacemos una lista pluri de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación pero ellos lo que quieren es una trampa porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente eso de lo que tanto se criticaron lo han hecho han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo entonces yo en ese sentido pues sí me gustaría reducir quizá a 400 pero en este momento no con un gobierno tan autoritario imagínese llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy gracias candidato Jorge Maínez le corresponde su respuesta un minuto yo presenté una iniciativa para reducir en 100 el número de diputadas y de diputados que tenemos en México pero con una mejor representatividad si un partido político saca el 10% de los votos debe tener el 10% de los legisladores lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales sobre representación hacer trampas utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso por eso creo que el principal tema a discutir y por eso hablaba yo de que idealmente un sistema parlamentario de representación pura es mejor listas abiertas democracia interna en los partidos políticos para que la gente esas listas las pueda votar y para que tú cuando votes veas la lista de las personas que vienen ahí puedas seleccionar porque efectivamente lo que hoy ha cometido la partidocracia es una verdadera afrenta a la democracia con esos plurinominales sobre el tema de reducir el presupuesto pues no lo hizo realidad Morena nada más este año van a recibir más de 3 mil millones de pesos nosotros 500 candidata Claudia Sheinbaum es el momento de responder a su pregunta si por supuesto eliminación total de los plurinominales 300 diputados y que no haya lista en el Senado por supuesto se puede discutir la representación de las minorías pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos para las burocracias para más diputados que haya una representación directa y vamos a decir fíjense nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural con diálogos por la transformación hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación es decir se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública y vamos a hablar de autoritarismos la represión del 68 del 71 de Atenco de Aguas Blancas de Nochistlán eso sí es autoritarismo nosotros democracia momento de la réplica es el turno de la candidata Xochitl Gálvez tiene a Manuel Bartlett en su gobierno uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas no tienen vergüenza es más de la mayoría de sus candidatos a gobernadores ninguno es de Morena entonces yo siempre hablan del pasado pero no se dan cuenta del presente y si hablamos de corrupción han usado la corrupción han usado la reducción del dinero como un mero pretexto quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios cuando Rocío Nal está mega millonaria y llora el yerno tiene negocios millonarios cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente ahí es una robadera lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal y quiere sacrificar la democracia a las instituciones a cambio de reducción de recursos cuando son unos bandidos candidato Jorge Maynes es momento de su réplica tiene hasta un minuto ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan eso es algo que todas las señoras todos los señores los jóvenes que me encuentro en la calle en las plazas en los aeropuertos me dicen sobre estos debates y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos que no le faltara el respeto a las personas por eso estamos dando este debate y por eso hablando de las listras de representación proporcional que dicen que están en contra pero llevan puro impresentable ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores si votas por Movimiento Ciudadano vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados como a Amalia García al Senado de la República a personas que han luchado toda su vida por la democracia por la división de poderes por el pluralismo tenemos las mejores listas las listas para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión por cierto no han renunciado a un peso de prerrogativas en los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se lo robaron Es momento de su réplica candidata Claudia Shema Es la última ¿verdad? Sí Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968 y es que en realidad ellos son la corrupción nosotros somos la honestidad ellos son el autoritarismo nosotros somos la democracia ellos son la represión nosotros somos la libertad ellos son los privilegios nosotros el bienestar y los derechos ellos son el saqueo nosotros la defensa del patrimonio nacional ellos son la mentira nosotros somos la verdad ellos son los fraudes electorales nosotros somos las elecciones libres ellos son el clasismo y el racismo nosotros somos el humanismo ellos defienden a unos cuantos nosotros al pueblo de México ellos son el pasado nosotros somos el presente y el porvenir bueno llegamos al final ahora llegamos al mensaje final es muy probable que este es el momento último en que los ve en que haya tanta concentración de atención en ustedes más allá del cierre de sus campañas y tomando en cuenta la gran cobertura que tiene el debate tomando en cuenta la gran cantidad de mexicanos en México y fuera de México que los están viendo y entonces este es un minuto que creo que es muy importante para todos y para todas un minuto Xochitl Galvez lo que hemos llamado el mensaje final adelante Xochitl México tiene dos caminos que siga la corrupción la violencia y la mentira o el camino que yo te ofrezco un gobierno honesto que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad pero sobre todo que recuperemos recuperemos la libertad este México es posible yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa sabes que te da miedo salir a la calle sabes que el dinero no te alcanza sabes que este gobierno te abandonó en el campo las madres buscadoras los que más sufren fueron abandonados por este gobierno por eso vamos a ganar no tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio vamos por la vida por la verdad por la libertad hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado y con esa esperanza vamos a ganar vota Xochitl el 2 de junio candidato Jorge Maynes es momento de su mensaje final tiene un minuto en las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena no sabría por quién hacerlo les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten por eso te invito a confiar en ti en lo que crees a que votes por lo que te representa si en 20 años tuvieras que explicar tu elección tu próxima elección ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado? en 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible darle la vuelta a la elección pero hoy tenemos un reto más importante que es cambiar el futuro del país pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades construir un México nuevo mi meta es mucho más grande que ser presidente mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano de ser mexicana muchas gracias por todo cerramos ronda y debate con usted Claudia Sheinbaum los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México que va a ser nuestro cierre de campaña este 2 de junio en unas cuantas horas vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación el futuro de la patria el futuro del pueblo de México y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente ya los conocen ya saben que son especialistas en fraudes electorales lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas y a llevar a México por el camino de la seguridad de la paz y de la prosperidad compartida este 2 de junio igual que lo hicimos en el 2018 que hicimos historia vamos a hacer historia así hemos llegado al final de este tercer debate presidencial agradecemos a las candidatas y el candidato su apertura y disposición para este momento de cara a la ciudadanía ante el cercano voto del 2 de junio Javier bueno la siguiente cita yo creo que todos la tenemos es el 2 de junio y sobre todo ojalá haya una participación masiva el 2 de junio significa fortalecer democracia el 2 de junio significa decidir el destino quien queremos de ustedes tres que nos gobiernen los próximos seis años y le queremos agradecer mucho al público que nos siguió y a ustedes que nos han permitido conducir el debate absolutamente gracias colegas gracias candidaturas gracias a usted que nos acompañó y extendemos por supuesto los agradecimientos a absolutamente todas las personas que hicieron posibles estos tres ejercicios democráticos nos vemos entonces el próximo 2 de junio en las urnas buenas noches gracias